Pienso que un sueño parecido no volver a amar Y me pintaba las manos y la cara de azul Y mi improviso en el viento rápido me llevo Y a mí me hice volar en el cielo infinito Volar, oh, cantar, oh, de blue, ni pintor y blue Felicia está en azul Y volando, volando feliz yo me siento más alto volando en el sol Y mientras que el mundo se meta después de mí Una música dulce ha sonado solo para mí Vale, oh, cantaré, oh, oh, de blue, ni pintor y blue Felicia está en azul Pensó que un sueño parecido no volver a amar Y me pintaba las paredes para la azul Y mientras que el viento rápido me llevo Y a mí me hice volar en el cielo infinito Volar, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, oh, de blue, ni pintor y blue Felici este estar en azul Volaré, cantaré, en luz ni pintor y blu, feliz de estar en azul. Ni blu, ni pintor ni blu, feliz de estar en azul. Ni blu, ni pintor ni blu, feliz de estar en azul. Ni blu, ni pintor ni blu, feliz de estar en azul. Ni blu, ni pintor ni blu, feliz de estar en azul. Ni blu, ni pintor ni blu, feliz de estar en azul.